¡Alo, alo, alo! Te voy a decir algo importante Es importante Primordial, muy necesario Es importante A ver si, fundamental Es importante Yo deberé despejar Es importante Escaparse a algún lugar Es importante caminar por la cornisa Y caer a toda prisa En la madeja del error Y no me achico Aunque no parezca cierto Abran bien los ojos tuertos Que ha llegado un perdedor Es importante Que nada sea seguro Es importante Salir a corretear Es importante No llegar a ningún lado Es importante Escapar a algún lugar Es importante Vender cara a la derrota Que me vio cara de idiota Yo también quiero ganar Y si vale O no vale No me importa Somos parte de esta torta Y a pelear con dignidad Es importante Dejar la vida Es importante No dejarse caminar Es importante Si hago trampa No me importa Y es importante Equivocarse una vez más Es importante Pa' que el fuego no se muera Sacar siempre el diablo afuera A consejo este ritual Con otra jeta Enmudecer Galgueta rota Romper siempre la pelota Sin así Y para irritar Es importante Dame un huesito vieja Es importante Un bizcocho pa' mojar Es importante Que no me dejen afuera Es importante Ya estoy para jugar Es importante Renovar el deseo Es importante Poderte extrañar Soplar bien fuerte Pa' que el fuego no se muera Es importante Otra fiesta Lo dejo Esta familia Se ha juntado nuevamente Y ha tomado los lugares Por asalto Una vez más Y así vivimos Cuerpo a cuerpo En la comparsa Esta vida Es una panza Que regresa El carnaval Es importante Que regresa El carnaval Es importante No dejar de corretear Es importante Sojizar el maleficio Y sacarle un beneficio A la desgracia universal Es importante Que no deje de cantar Es importante No dejar de corretear Y así vivimos Cuerpo a cuerpo En la comparsa Y esta vida Es una panza Que regresa El carnaval Que regresa El carnaval Es importante Y así vivimos Cuerpo a cuerpo En la comparsa Y esta vida Es una panza Que regresa El carnaval El carnaval En la comparsa El carnaval 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 El carnaval